No me importan los consejos que me dan Que no quiero demostrar lo que siento Y que sufriré algún día si te vas No prefiero esconder mis sentimientos Que te sepas que te quiero de verdad Que es tan grande este amor que yo te tengo Que no puedo y no quiero callar Sobre el amor no tiene más que el otro no Y si no soy un cuento que tengo más Pero no más hay vuelta que enamorar de ti En tus manos en nuestro querido Soy de una amor bien condicionada Haz contigo lo que no quieras Pero me debes tu de amar En tus manos en nuestro querido Cuando yo no sé vivir si tú no estás En tus brazos vestidos el mundo Querida como nunca nadie más me supo en amor Jamás en tu vida En tu amor Solo conmigo Yo siento el amor de un amor que no me hagas En tus manos en tu vida En tus manos en tu espacio espacios Y no hay espacio espacios Digo que no Entre tu cuerpo y el frío Y no hay espacio espacios Entre tu cuerpo y el frío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!